Hola amigos, hoy quería comentarles un artículo que fue publicado en la revista muy interesante y que plantea este famoso recurso del año de la vida, cómo sería la historia de la Tierra si la podemos comprimir en un año. Esta es una de las mejores formas de comprender la evolución de la vida en la Tierra, comprimiendo la historia en un año imaginario, siguiendo la idea del calendario cósmico que hizo popular Carl Sagan, y el resultado obviamente no sorprenderá. El primero de enero, a las 0 horas, hace unos 4.600 millones de años, se forma el sistema solar. El 8 de enero, un protoplaneta del tamaño de Marte, bautizado con el nombre de Theia o Thea, choca con la Tierra y a punto está de destrozarla, pero afortunadamente solamente le arrancó un pedazo a partir del cual se formaría la Luna. El 16 de enero, cuando ya estamos en 4.400 millones de años, se forma el mineral más antiguo, el circonio, del que podemos encontrar minúsculos cristalitos en la arena de nuestras playas. En esa época, el día duraba únicamente 4 horas. El 25 de enero, se forma el núcleo terrestre y por lo tanto el campo magnético que rodea a la Tierra, fundamental para la evolución de la vida. También comienza a ocurrir otro fenómeno singular, único en nuestro planeta, la tectónica de placas. Del 9 al 25 de febrero, la Tierra se ve sometida a una intensa lluvia de asteroides y cometas. Es el gran bombardeo pesado. Se debieron formar alrededor de 20.000 cráteres de más de 20 kilómetros de diámetro y casi un centenar de más de 1.000 kilómetros de diámetro. El 9 de febrero, la temperatura por primera vez cae por debajo de los 100 grados centígrados y la lluvia comienza a caer por primera vez en la historia y no paró de llover durante siglos. Las nubes dieron lugar a los océanos. El 13 de marzo, o 3.700 millones de años atrás, ya tenemos las primeras pruebas de que existía vida en nuestro planeta. Se encontraron en Isúa, en Groenlandia, en un lugar donde también están las rocas sedimentarias más antiguas conocidas. Esta evidencia fósil consiste en unas pequeñas protuberancias de 1 a 4 centímetros que se parecen mucho a los estromatolitos actuales que, por ejemplo, se encuentran en Shark Bay, en Australia Occidental. El 21 de marzo aparece el primer continente, cuya existencia se dedujo a partir de estudios geocronológicos y paleomagnéticos de los dos protocontinentes más antiguos del planeta, Cap Baal y Pilbara. La temperatura media era de 90 grados centígrados. Los volcanes arrojaban gran cantidad de gases y por las noches una luna inmensa brillaba en el cielo, provocando mareas de 30 metros en un mar de color verde, debido a la gran cantidad de hierro disuelto. El 29 de marzo aparece por primera vez la fotosíntesis, el proceso biológico por el cual se sintetizan azúcares a partir del dióxido de carbono, usando la luz solar como fuente de energía y liberando oxígeno como producto de desecho. Y todo esto gracias a las cianobacterias. El 16 de junio, el oxígeno producido por las cianobacterias, reacciona con el hierro disuelto en los mares formando óxido de hierro, que se deposita en el fondo y da lugar a las formaciones de hierro bandeado. El oxígeno ahora está libre para salir a la atmósfera, provocando la gran contaminación que produce que el planeta entero se congele. Fue la glaciación uroniana, que duró 400 millones de años. El 24 de junio, hace 2.400 millones de años, el 99% de los seres vivos no se han logrado adaptar a vivir en un ambiente con oxígeno y han muerto, o están recluidos en lugares donde no los alcanza este gas letal. Otros aprendieron a vivir con él porque desarrollaron la respiración celular. El 18 de julio aparecen los primeros organismos multicelulares. Fueron encontrados en el año 2010 en Gabón y son conocidos como el grupo fósil de Franceville o Gabonionta, aunque este descubrimiento todavía está en debate porque hay científicos que creen que no se trata de verdaderos organismos multicelulares. Si no fuera así, sería Gripania, el primero de su tipo, que aparece el 5 de agosto. Pero este fósil tampoco está ausente de la polémica. Mientras esto ocurre, nuestro planeta sigue siendo cada vez más lento en su rotación y el día dura ya poco más de 12 horas. El 7 de agosto, o unos 2.000 millones de años atrás, aparece la célula eucariota, la primera célula con núcleo, y los primeros virus bacteriófagos, que son hoy en día los organismos más abundantes del planeta. Durante el mes de septiembre la vida sigue viviendo en forma anodina con los estromatolitos. El día más frío de la historia de la tierra hubo 50 grados bajo cero en el ecuador, y es que ahora nuestro planeta está totalmente congelado, y es el 4 de noviembre. El día 6 de noviembre, a las 6 de la tarde, o hace 700 millones de años, aparece el primer hongo. Los hongos son familiares más cercanos a los animales que a las plantas. El 11 de noviembre, a las 3 de la tarde, aparecen los primeros organismos multicelulares complejos. Se trata de la fauna de Ediacara. Son seres de cuerpo blando y sin esqueleto, que se parecen a discos, a bolsas llenas de barro, o a colchones esponjosos. El 19 de noviembre, este es el día más festivo en el calendario de la vida, ya que a la 1 de la mañana desaparece la fauna de Ediacara, y se produce un fenómeno muy misterioso en la historia, una explosión de vida sin ningún precedente, la explosión del cámbrico. Pero a las 10 de la noche, la vida por primera vez abandona el mar y pasa a la tierra firme. La prueba son 25 filas de huellas dejadas por unos animales del tamaño de una langosta, y parecidos a un cien pies, encontrados en el año 2017 en el sureste de Canadá. El 23 de noviembre, la tierra sigue frenando, y ahora el día tiene 21 horas. Los últimos 40 días son los más intensos, porque muchas cosas ocurren. Vivimos 5 grandes extinciones, de las cuales la más devastadora fue la del Pérmico Triásico, el día 12 de diciembre, cuando la vida estuvo a punto de desaparecer de la tierra, y la última fue la del Cretácico Terciario, el día 26 de diciembre, que acabó con los grandes dinosaurios. Las primeras plantas vasculares aparecieron el 12 de diciembre, las plantas con flores el 21 de diciembre, las hormigas el 18 de diciembre, y la hierba el 26 de diciembre por la mañana. Las abejas aparecen en la noche buena, no olvidemos que tanto hormigas como abejas son formas evolucionadas de avispas. Dinosaurios y mamíferos ocupan los cuatro últimos días del año de la vida, un periodo en el cual se levantaron los Himalayas y los Pirineos. El Mediterráneo se secó, y a las 5 de la tarde del último día del año, tres Australopithecus dejaron huellas similares a las nuestras sobre un manto de ceniza volcánica en Kenia. Es la primera muestra de bipedismo. Solamente 7 horas más tarde, sobre las campanadas de la medianoche, en el último día del gran año de la vida, un representante de la especie humana deja su huella sobre la superficie polvorienta de otro cuerpo del sistema solar, la Luna. Mucho avanzó, el Homo Sapiens, en solamente 7 horas. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta información que les traje hoy, y si les gustó, nos volvemos a encontrar muy pronto. Un abrazo muy grande para todos ustedes.